¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos tendieron a los saqueadores, pero los cadáveres de mis amigos son la prueba de nuestra arrogancia. Yo también moriré pronto. Nos perdió la codicia. No me digas. Es una ciudad preciosa. Prospera con el comercio y las nuevas ideas. Siempre hay algo interesante que ver o escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesita más tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesita más tiempo Necesita más tiempo Necesito esencia Necesita más tiempo 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 Necesito esencia Necesita más tiempo 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven conmigo, no, 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 Magda Mientras que hacías la heroína He capturado los tres fragmentos de la espada y a tus amigos Pondré fin a esto Depende de ti, Kain O empleas tus artes horádricas para reparar la espada O tu querida Lía sufrirá una muerte terrible Todo este dolor Esta... esta destrucción ¿Qué significa la espada para ti? Para mí, nada Para mi amo Belial, ¡lo es todo! ¡Tío! Tu ira es irrefrenable Has ganado esta batalla Pero si la espada no puede ser mía Seré a su dueño Al final, ¡será mía de todas formas! Tío, no puedes morir Ya nada puede detener esto Pero debo hacer una última cosa Hay que forjar la espada de nuevo Tal como sospechaba La espada proviene de los altos cielos El forastero es un ángel Estudia el diario En él se encuentra la verdad Tío de Kain Si pudiera controlar este poder Podría haberlo salvado No estoy segura Fueron otros los responsables Magda y su señor Belial El diario habla de un ángel que cae de los cielos Mientras las sombras se yerguen desde el abismo El forastero es la clave de todo Eso parece Iré en su busca Al surgir mis poderes Penetré en la mente de Magda Ha huido a las tierras altas Puedes llegar allí por las cuevas al norte de Wortham Cuidado Ella te estará esperando Estoy preparada ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Mi reina canta para mí. Su música resuena desde el otro lado. Me temo que no. Me temo que no. Me temo que no. Me resulta imposible. Me temo que no. Me resulta imposible. No puedo hacer eso. Me temo que no. No. Un desafío estimulante. No. Me temo que no. No lo esperai. No. 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 No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No. No puedo hacer eso. 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 No. No puedo hacer eso. 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 No puedo hacer eso.